Estoy muy contento de estar nuevamente invitado a Best Place to Code por segunda ocasión y de platicarles de la compañía. Nosotros nos dedicamos al tema de aplicaciones empresariales. ¿Alguien ha escuchado este término, aplicaciones empresariales? Hacen las manos. Prácticamente todas las industrias utilizan este tipo de software. Las aplicaciones empresariales se dedican al tema de gestión y resuelven las necesidades de negocio de los procesos que ocurren dentro de una empresa. Naturalmente, como es una necesidad muy común y los softwares se dedicaron a hacer eso, a hacer la vida de los usuarios mucho más sencilla, allí en el mercado hay muchísimas ofertas. Nosotros concretamente trabajamos con la solución de Microsoft. Se llama Microsoft Dynamics. Y les quiero dar un marco teórico de lo que nos dedicamos. Microsoft Dynamics cubre desde la gestión del marketing, que es la generación de campañas, el seguimiento, la parte de operaciones que cubre la cadena logística. ¿Qué es la cadena logística? Es cómo llegan los materiales o cómo llegan las cosas desde la compra, cómo se almacenan, cómo se distribuyen y cómo se venden, hasta la generación de la factura. El servicio al cliente, que es cómo nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros prospectos, cómo hacemos un buen enganche con ellos. Y hay, en relación a eso, una parte del producto que se dedica al tema de Field Service. Que son empresas, por ejemplo, cuando compras un refrigerador y te mandan un técnico a tu casa, este técnico, cómo le da seguimiento, cómo le mandan tu orden, cuando la terminan. Y el siguiente módulo, que se llama Field Service Automation, se refiere a cómo hacemos esto de manera automática. Y al final del día, todo lo que ocurre en una compañía, se va a la capa financiera. Porque una compañía, uno de los objetivos principales, es saber si es sana financieramente. Y bueno, ¿dónde está esta cosa que se llama Microsoft Dynamics? Pues está en muchas industrias. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en diferentes de ellas. Temas de Retail, Avante, es una empresa que vende llantas. En la Bolsa Mexicana de Valores, esta supongo que sí le suena, esta es una empresa meramente financiera y que gestiona su back office, es decir, las operaciones de contabilidad y finanzas, a través de Dynamics. Distribución, Sonepar, es una empresa de material eléctrico, que construye estadios y vende soluciones de iluminación. Monte Blanco también es una empresa, por ejemplo, de otro giro muy distinto. Todos los champiñones o la gran mayoría de champiñones que están en nuestra mesa o en las quesadillas de la señora, llegan de Monte Blanco y gestionan todo su ciclo productivo con Microsoft Dynamics. También se ayuda a gestionar temas complejos. Por ejemplo, manufacturas de Renault Sport Formula One Team, que corren la F1. La gestión de la construcción del coche se hace con Microsoft Dynamics. Y hospitalidad, que es Grupo Vidanta. Grupo Vidanta es una serie de hoteles que tiene muchas propiedades en Puerto Vallarta, Cancún y algunos de nuestros compañeros tuvieron la fortuna de estar ahí participando en esos proyectos. Pues bueno, dejen platicarles en dónde entramos en la película, porque el software ya está hecho. El software lo hace Microsoft. ¿Qué hace? Pues Microsoft oferta la solución y hace campañas de marketing, o bien los clientes ya saben que quieren esa solución y le hablan a Microsoft. Hey Microsoft, tengo esta siguiente necesidad y quiero uno de tus productos. Microsoft invita a su canal de distribuidores o partners a participar en esa oportunidad. Ellos llegan y evalúan cuáles son las capacidades del producto versus los procesos de negocio que escorren en la compañía. Y hacen una comparación. La comparación usualmente se llama Feed Gap. Ya que existe el Feed Gap, pues se dan cuenta que el producto no cubre ciertos aspectos que van desde distintas características. Por ejemplo, al usuario no le gusta cómo se presenta el reporte. Y ahí nos llama a Grow IT. Necesito que el producto cubra la siguiente capacidad que es propia del negocio o propia de la industria. Y hacemos cosas, como les comentaba, desde hacer el diseño de un cheque, a cosas mucho más sofisticadas, como una vertical de construcción. O inclusivo infusionar parte de nuestras soluciones con servicios cognitivos de Microsoft. O uno de nuestros escenarios clásicos es cuando tú vas a una compañía de este estilo, ya hay un ecosistema alrededor de software. Y el escenario común es que tengamos que interactuar y conectar con ellos. Otro de los escenarios comunes son localizaciones. Microsoft puede decidir no hacer la localización para ciertos países. Nosotros operamos en México y Sudamérica. Y tuvimos la oportunidad de hacer la localización para Panamá. No cumplía la regulación y Microsoft la iba a sacar posteriormente y el cliente era una empresa de buques. Naturalmente tenía que cumplir con la regulación. Y nosotros hicimos toda esa parte para que pudiera distribuirse el software. Hay un mito muy constante respecto al tema de las aplicaciones empresariales. Cuando les hablo de aplicaciones empresariales, usualmente todos se imaginan un mainframe de este lado. Pero no, la realidad es que no. La realidad es que todo este tipo de ofertas, y no solamente el tema de Microsoft, han mutado arquitecturas mucho más modernas. Hoy la gran mayoría de arquitecturas son arquitecturas cloud, con entornos de desarrollo modernos. En nuestro caso utilizamos Visual Studio. Inclusivo utilizamos algunos lenguajes, algunas herramientas de Microsoft Power Apps, por ejemplo, que te permite hacer aplicaciones de manera muy rápida y sencilla. Inclusive, utilizamos servicios cognitivos ya preconstruidos, como Speak Recognition o Computer Vision, y lo agregamos a estas soluciones. Y pues bueno, como seguramente se imaginarán, pues nosotros hacemos algo sumamente específico. Y creemos firmemente que, aunque la gran mayoría somos desarrolladores, tenemos que tener conocimiento de qué estamos haciendo, de tener un contexto y una metodología bajo la cual todas las personas que se incorporan en nuestra organización, nos aseguremos que entregan con la misma calidad con la que seguimos entregando nuestros productos. Y por eso diseñamos un proceso. Un proceso que sigue en cada una de las personas que entran a la compañía. Y les voy a platicar de qué se trata. Son cuatro pasos y son iterativos. Quiere decir que esto lo vamos repitiendo de vez en vez. Lo primero que les enseñamos es, alguno de los productos tiene lenguaje propio. Uno de ellos se llama X++. En el caso de los productos que utilizan .NET, les enseñamos los patrones de diseño bajo los cuales Microsoft programó sus herramientas, para entender cómo los tenemos que extender. Lo siguiente que les enseñamos, es el tema de proceso de negocio. Nos dedicamos a esto. Entonces, nos aseguramos que las personas que trabajan en la compañía, tengan una noción general, de al menos de cómo se hace una compra de un producto. O cómo se registra financieramente una factura. O qué significa el timbre fiscal. Etcétera. Les dotamos con todos estos conocimientos, antes de ni siquiera pensar en ponerlos en un proyecto. Lo demás, una vez que ya están entrenados en estas primeras dos partes del lapicito, los insertamos en una industria. Cada una de las industrias tiene historias distintas, y procesos distintos, pero cada una tiene cosas en común. Entonces, te puede tocar estar en una industria financiera, y adquirir experiencia de ese tipo de industria. O la industria de producción, y conocer cosas como, cómo es que costó el champiñón, y cómo sé si el costo del champiñón está por arriba o por abajo. Y por último, creemos importante que cuando tú, aunque estés en el último nivel de codificación, porque nosotros estamos extendiendo el producto, tienes que entender qué es lo que sucede atrás. Y por eso también los dotamos de conocimientos de infraestructura, concretamente de Azure. Para que puedas saber qué es lo que sucede dentro del ERP, o dónde está instalado esto, aunque es transparente para nosotros. Y pues bueno, hay una filosofía en la compañía, y es que nos encanta recibir feedback. Creemos importante siempre recibir feedback, tanto de nuestros clientes, como de nuestros colaboradores. Y el año pasado, que me dieron la oportunidad de estar aquí, platicándoles de la compañía, dentro de los comentarios, encontré pues, me interesa mucho saber a qué se dedica la compañía, pero me encantaría saber, de viva voz, de alguien que trabaja dentro de la compañía, cómo es. Pues bueno, en ese sentido, quiero compartir con ustedes dos tipos de historias, porque creo, que son caminos distintos los que se siguieron. Los primeros van a ser Carlos, los dos se llaman Carlos. Ellos, están en un programa de estudiantes que tenemos. Ellos estudian y trabajan dentro de la compañía. Y ellos son, más o menos, residentes dentro de la empresa. Y seguramente tienen una visión muy distinta. Y ahorita les platico la otra historia. Gracias Will. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Garza. Llevo aproximadamente un año en el programa de estudiantes de Growit. La verdad, cuando yo entré, no sabía muy bien qué era Growit, o qué iba a ser para mí. No es siquiera me lo imaginaba. Yo entré a lo que fue mi primer trabajo, pues con un montón de expectativas. Ya iba en cuarto semestre, me entró la idea de querer empezar a trabajar. Y fue ahí donde encontré a Growit. Me metí un poco a ver, me metí y con un montón de expectativas entré. Para mi fortuna, las cumplió todas. A mí siempre me gustó programar. Siempre ha sido como una de mis pasiones, la verdad. Fue aquí donde ellos me apoyaron para poder aprender nuevas cosas junto con mis compañeros, poder desarrollar cosas reales. Ya que no solo se queda en esa parte de la escuela, que te enseñan y el examen, y ahí muere. Ya pude aplicarlo de manera real. También aquí encontré algo más que solo un trabajo, no algo que fuera monótono, algo que no. Aquí encontré un lugar donde se preocuparon por desarrollarme, se preocuparon por quién soy, lo que hago dentro y fuera del trabajo. Los logros de la escuela se preocupan, se alegran de que los haga. Encontré un lugar donde tengo la suerte de poderle llamar amigos a mis compañeros de trabajo. Encontré un lugar donde soy apreciado por quién soy. Hoy, después de ese año, la verdad, puedo decir que Grovit ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, que he crecido muchísimo desde que entré, y pues que me entusiasma mucho ir todos los días a la oficina. Hoy para mí es un orgullo ser parte de Grovit. Los dejo con mi compañero Carlos, mi tocayo, para que les cuente un poco más. Hola, yo soy Carlos León y quiero que recuerden el momento en el que eran universitarios. Sabemos que es un momento demasiado estresante, lleno de tareas, de proyectos, también de fiestas, pero la realidad es que le faltan horas al día. Y aún así, decidimos buscar trabajo y llenar aún más ese horario. Pues les voy a ser sinceros, antes de entrar a trabajar, yo me imaginaba las oficinas como un cubo gris, donde simplemente te cortaban la libertad y la creatividad y solo te ponían a trabajar. Después llegué a Grovit y me di cuenta de que no, que no es un cubo gris, al contrario, es donde vas a conocer gente extraordinaria, te van a apoyar todo lo que puedan para cumplir tus ideas y nada que ver con que te corten la libertad y la creatividad. El ambiente es súper bueno, porque estás trabajando al lado de tus amigos, no es como que hay un ambiente pesado ni nada. Después de estar trabajando un año, les puedo decir que sí, mi horario es demasiado lleno, pero hago lo que me gusta, que es programar. Estoy aprendiendo demasiado lenguajes y estoy aprendiendo muchas cosas más allá de la escuela. sobre todo les puedo decir que lo mejor de trabajar aquí es que estás trabajando con tus amigos y que estoy muy agradecido de saber que la empresa entiende lo que es ser universitario, tener la agenda llena y aún así ser flexibles y enseñarte más de lo que te enseñan en la escuela. Lo regreso con Wilbert. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, este es un tipo de historia. Esta historia, la otra historia que les quiero presentar es totalmente distinta. Estamos muy orgullosos, les voy a presentar a Jared Castro. Ella entró prácticamente con la fundación de la compañía, creo que pasó a un año y ella ha crecido y hoy es líder en uno de los equipos de desarrollo. Entonces, sin más, preámbulo. Gracias. Hola. Yo entré hace siete años a la empresa y desde hace siete años cuando empecé como desarrolladora analista, después cambié mi rol hacia Lead Application Developer y tuve la fortuna de empezar a liderar uno de los equipos de la empresa y desde ahí hasta la fecha. Y les voy a contar una anécdota muy personal de cuando yo iba a entrar a Grow. Tenía más o menos como tres días que yo había salido de la empresa anterior cuando recibí la llamada de Julio Wilbert, que son los fundadores, para una entrevista de trabajo. De esta empresa anterior yo había salido no muy bien, realmente el dueño no titubeó en decirme a mí y a todo el equipo de desarrollo que no estábamos a la altura de su RP. Entonces, anímicamente yo no estaba nada bien y lo que dije fue me voy a tomar un mes de vacaciones. Cuando me llamaron a hacer una entrevista de trabajo a Grow. En ese momento yo fui con la única intención de empezar a trabajar después de mi mes de vacaciones. Por supuesto, esto no fue así. Me llamaron al siguiente domingo de la entrevista y me dijeron que uno de sus clientes iba a salir a producción el lunes y que necesitaba que estuviera yo en Querétaro. Lo pensé un momento y dije, sí, vamos, porque en ese momento la llamada que me hicieron me hizo enamorarme del compromiso que tenían hacia sus clientes y que siguen teniendo hacia sus clientes. Y a partir también de ese momento me di cuenta de la importancia del trabajo por objetivos. Y Grow me mostró toda una filosofía de vida que yo resumo en tres palabras, que es crecimiento, experiencia y familia. Les voy a explicar rápidamente qué significan estas tres palabras para mí. Crecimiento. Yo me di cuenta en el momento en que entré a Grow que estaban realmente preocupados por capacitar a su personal en tecnologías de vanguardia para no convertirse en una empresa de nicho. Eso para mí era muy importante. Esto lo que resultaba después de la capacitación era que estábamos nosotros con las capacidades para poder hacer implementaciones eficientes para los diferentes sectores de la industria, como por ejemplo farmacéuticas, petroquímicas, financieras, retail, comercializadoras, entre otras. La siguiente palabra es experiencia. Después de algunos años de que como resultado de eso, Grow me confió a muchos de sus clientes, mi equipo y yo tuvimos la oportunidad de poner en práctica, de ampliar y de aprender nuevos conocimientos técnicos y de procesos. Y esto obviamente se traduce también en beneficios para los clientes. Y la última palabra es familia. En Grow somos una gran familia y estoy muy satisfecha y muy orgullosa de formar parte de ese equipo de hombres y mujeres por igual. y estar en esta empresa y recibir el premio de Best Place to Code la verdad es que nos llenó de orgullo a todos y no nada más es un reconocimiento para la empresa, realmente es un reconocimiento para todos los que formamos parte de la empresa. Y todo eso me lleva a reconocer toda la gran red de apoyo que es mi familia Grow IT. Muchas gracias. Gracias.